Espléndido, gracias. Nicole Pedafin, de Francia. Ella es artista multidisciplinaria que reside en Estados Unidos, en Brooklyn, desde 1987. Su trabajo textual, su trabajo vocal, de artes plásticas, su trabajo cinemático y culinario, en su conjunto demuestra una extraordinaria gama, polifacética y multilingüe, en registros de inglés, francés, español y occitano. Es codirectora con la pierna orís de Talavera, una antología de literatura occitana, desde los arbores de los sobadones hasta el futuro, hacia 2016. Con ustedes, mi compañero, en la película. La pequeña instalación técnica. Y primero, le quiero dar las gracias a la organización y a todos aquí en un paseo de tiempo increíble. Y quiero dedicar esta terminación, la quiero dedicar a Diane Rosenberg. ¡Bien! Un avance muy importante al principio y siempre una instalación. Música 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 Un día descubrí que la altitud de Luchón, a donde nació y crecí en los Pirineos francés, a nueve kilómetros de la frontera española, estaba casi en la misma latitud de Albany, capital del estado de Nueva York, a donde viví por quince años. Fue fascinante descubrir que había una línea que existía conmigo, o sin mí, o sin mí, pero por mí. Vi una línea formarse frente a mí y me sentí globalmente posicionada. Con esta línea se revelaron unos enjambres de afectos cargados flotando libremente hacia todas direcciones, que se magnetizan sobre ella y a la vez retienen su pulso. Y no importa los aspectos geográficos, semánticos, históricos, Esta línea es una línea liberada en la cual las restricciones culturales, las limitaciones y regulaciones se disuelven por sí mismas, acaso por la organización metonímica de las emociones. Y además, We know nothing about the body. We know... We know nothing about the body. No sabemos nada del cuerpo hasta que sabemos lo que puede hacer. We know nothing about the body until we know what it can do. Eso es de Dolores en el cantar. Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Y ahora, déjeme navegar la línea. El oído demasiado cerca del corazón. El corazón demasiado cerca del ombligo. Toma el cordón ombligo y sumérgete para navegar la línea. El viaje al sinsentido, cada día más ligero. Alcanza el pasajero. Alcanza el pasajero. Para navegar una mejor línea. Olvídate del consenso y retrocede solo para darle de comer al pájaro. ¡Gracias! 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 Dominar las cohesencias no olvidará que yo navegue la línea! Nuevas visiones del rojo, supervisión de las costumbres. Un hueso se suelta y viaja a través de las cabas del camino. Entonces retoma el camino y navega la línea. Si tienes alas, si tienes alas, entonces vuela. Si tienes alas, entonces vuela. Si tienes alas, entonces vuela. Hacia la comunidad de océanos y de cielos. Siempre hay lugar para una pequeña raíz cuando navego mi línea. Ah, he visto la bolsa de penas pegada a tus heridas. Puedo ver este dolor. Lo puedo ver, pero no lo puedo tomar. Hacia la línea, nena. Hacia la línea, baby. Hacia la línea, baby. Hacia la línea, baby. Puedo tomar tu pinta. No puedo ver, pero no puedo tomar. Hacia la línea, baby. Hacia la línea. Hacia la línea, baby. Carcasa. ¿Qué lugar tienes aquí? Jodosa. Jodedora. Totoroto. Agárrate la faja y lárgate a mi línea. Mi trasero está tan lleno, pero no por mucho tiempo. Paseándome sobre la línea, encontré la impaciencia embarazada con la paciencia. Y no te metes la nariz adentro de mi vestibulo. Deja que el charco iridescente encuentre a la altura. Vete, 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 vete. Déjame navegar esta línea. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Las cosas caen donde ya reposan, muchas gracias a todos y a las traductoras que me ayudaron que son aquí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.